Hoy Russian University te brinda información acerca de un instituto único y de gran prestigio del área de la música. Conservatorio Estatal P.I. Tchaikovsky de Moscú El Conservatorio Estatal P.I. Tchaikovsky de Moscú es el instituto ideal para aquellos estudiantes amantes de la música y del área teatral. Fue fundada por Nikolai Rubinstein, quien es hermano del pianista y compositor ruso Anton Rubinstein, el cual fundó el Conservatorio de la Ciudad de San Petersburgo en el año de 1862. Quédate hasta el final del video para que conozcas más sobre esta escuela. El instituto lleva ese nombre desde el año 1940 en honor a un profesor, quien dictó clases de teoría y armonía desde la apertura hasta el año de 1862. En este conservatorio los estudiantes adquieren una licenciatura en arte de la música y el teatro. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios. Dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Duración de la carrera Esta carrera tiene una duración de 4 años más el preuniversitario, el cual es donde usted aprenderá el idioma ruso. El tiempo de estudio del preuniversitario depende de cuándo lo inicie. Si es en el mes de marzo, tendrá una duración de año y medio. Pero si inicia en el mes de septiembre, el mismo tendrá una duración de un año. Con la ayuda de Russian University puedes inscribirte en esta institución. Te ofrecemos asesoría gratuita y te garantizamos ingresos sin examen de admisión, visa, cupo en residencias estudiantiles y mucho más. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar otra carrera diferente a esta, no dudes en contactarnos. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!